Martes 2 de julio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó al viento y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos hoy con el Evangelio en el que Jesús calma la tempestad. Es un Evangelio bien profundo y bien conocido del que vamos a sacar tres mensajes. Primero, ¿por qué tienes miedo? Segundo, ¿cuáles son tus tormentas? Tercero, ¿quién es éste? Vamos con el primer punto. ¿Por qué tienes miedo? El Señor, en medio de la tremenda tempestad que se había levantado allí en el mar de Genezaret, le pregunta a sus apóstoles, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y esta pregunta se dirige hoy a ti y a mí. En medio de los difíciles momentos que estamos viviendo, en medio de pandemias, guerras y rumores de guerras, en medio de problemas políticos graves en nuestros países, en medio de unas polarizaciones tremendas, en medio de familias divididas, en medio de un incierto futuro económico, es natural que empecemos a sentir miedo. Y ese miedo surge precisamente porque no tenemos nuestro corazón puesto en Dios. Tenemos nuestro corazón puesto en los problemas, tenemos nuestro corazón puesto en un futuro incierto, pero nuestro corazón no reposa en el único que le puede dar serenidad, en Dios, en Cristo, en nuestro Señor. Si nuestro corazón reposara en el Señor, entonces nada temeríamos. Así como dice el Salmo 23, nada temo Señor porque tú vas conmigo. Si nosotros en realidad reposáramos en Dios, no tendríamos miedo. Por eso la pregunta de Jesús a sus apóstoles, ¿por qué tienen miedo? Como quien dice, no estoy yo aquí porque tú tienes miedo en ese momento. ¿No está acaso Jesús a tu lado? ¿No está acaso el Señor día y noche contigo? Debemos temer si es que hemos sacado a Cristo de nuestra barca. Debemos temer si es que le hemos dicho a Dios, no quiero que estés conmigo, quiero hacer las cosas yo solo. Pero si Cristo está en nuestra barca, queridos amigos, no hay nada que temer. Podemos rezar con el Salmo 68, versículos del 2 al 4. Que Dios se pare y sus enemigos se dispersen. Que huyan ante él los que lo odian. Como humo al viento, así tú los disipas. Como cera en el fuego se deshacen. En presencia de Dios los malos perecen, mientras que los justos se regocijan y ante Dios saltan y gritan de alegría. Es decir, con el Señor, tenemos la certeza de que todo estará bien. Ojo, no estamos diciendo que no haya sufrimientos. No estamos diciendo que no vengan dificultades. No estamos diciendo que los problemas no nos vayan a golpear. Las olas efectivamente golpeaban la barca. Parecía que le iban a hundir. Los problemas estaban allí. Sin embargo, el Señor permite todo esto para que crezcamos en confianza, para que crezcamos en fe, para que crezcamos en paciencia, para enseñarnos a ofrecer todo este tipo de circunstancias difíciles. Ofrecer significa que los dolores que vivo ya no los vivo solo. Los vivo unidos a Cristo. Le debo al Señor esto que me está pasando, esta angustia que siento, este problema económico, todo lo que estoy viviendo, Señor, lo uno a ti. Lo uno a tu cruz. Ya no lo vivo solo. Lo vivo contigo. Entonces, ahora entiendo por qué debo confiar. Porque no estoy solo. Porque la cruz no la estoy cargando solo. No debo tener miedo porque tú estás conmigo, Señor. Segundo, ¿cuáles son tus tormentas? El Evangelio comienza diciendo que se desató una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Queridos amigos, es bien expresiva esta expresión del evangelista San Mateo. La barca desaparecía entre las olas. Imaginémonos el tamaño de esas olas. Imaginémonos la fuerza de ese viento. A lo largo de la historia, se ha entendido siempre la barca como una figura de la iglesia. Ciertamente, nuestra iglesia hoy, tal vez más que nunca en toda su historia, se encuentra en una tremenda tempestad. Y me refiero no solo a la tempestad de orden moral, no solo a la tempestad que ha golpeado nuestra iglesia porque nosotros, sus miembros, hemos sido antitestimonio. Me refiero también a esa tremenda tempestad de orden doctrinal. Y es que es paradójico que encontrándonos en una época de la historia donde tenemos tan claramente discernido aquello que debemos creer los católicos. Hasta un catecismo universal tenemos. Un catecismo que nos dice con claridad en qué debemos creer. Es increíble que esta misma sea la época en la que tanta confusión doctrinal hay. En la que cada cual va opinando lo que cree acerca de la doctrina, acerca de la moral. En que cada cual va predicando lo que le parece, según su gran inteligencia o según sus estudios, al margen de lo que enseña el magisterio de la iglesia, al margen de lo que hemos creído durante dos mil años, al margen de lo que han enseñado los padres de la iglesia, al margen de lo que aparece en las escrituras. Si amigos, estamos en una tremenda tormenta doctrinal, debemos aterrarnos con fuerza al catecismo de la iglesia católica. Allí está lo que creemos. No es tan difícil. No nos confundamos con tantas ideas, con tantas teorías que aparecen por allí. Amigos, fieles a lo que la iglesia nos ha enseñado en el catecismo. Allí está todo. Lo que se salga del marco del catecismo, simplemente lo dejamos a un lado. Nosotros seguimos firmes en lo que durante dos mil años hemos creído. Pero también podemos interpretar la barca como nuestra vida. Nosotros tenemos también muchas tormentas en nuestra vida. Tormentas de orden moral, tormentas físicas, tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas laborales. Sí, queridos amigos, en muchas ocasiones nuestra vida está llena de tempestades. Y hoy el Señor nos está diciendo que aunque parece que duerme en ocasiones, aunque no recibimos la respuesta inmediata que quisiéramos, Él sigue allí y pronto, pronto se levantará. Si te encuentras en una de esas difíciles tempestades, si la tempestad de hoy ha sido particularmente dura, ora al Señor con el Salmo 69 y dile, oh Dios, sálvame, que las aguas me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no hay donde apoyarme. Me vi arrastrado a profundas aguas y las olas me cubrían. Levanta tu mirada al cielo, clama como los apóstoles con un grito desesperado desde lo profundo de tu alma. Despierta al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Y nos daremos cuenta que Él ha permitido todas estas tormentas precisamente para fortalecer nuestra fe, precisamente para enseñarnos la paciencia, precisamente para que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Creíamos que éramos muy buenos navegando nuestra vida, creíamos que éramos muy buenos llevando el timor de nuestra propia existencia y de repente una pequeña tormenta casi nos hace naufragar. Con esto el Señor nos muestra que sólo Él es la respuesta en medio de todas las tormentas de nuestra existencia. Únete a Dios, únete a Él y como católicos oremos por nuestra iglesia porque tenemos la certeza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tercero, ¿quién es éste? Los apóstoles terminan sorprendidos preguntando, ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Amigos, la respuesta es muy sencilla. Este es Dios hecho hombre. Nosotros no tenemos simplemente a un gran fundador de una gran religión. No tenemos simplemente a un gran hombre que desarrolló una bellísima filosofía que se consiguió en el Evangelio. Estos podrían ser los fundadores de todas las demás religiones. Amigos, pero tú y yo como católicos tenemos a Dios hecho hombre. Jesús no es sólo un gran profeta. Jesús es Dios encarnado. Y es que los fundadores de todas las demás religiones han muerto y su tumba se encuentra en un lugar muy preciso y allí reposan sus restos mortales. Pero en cambio Jesús resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Y antes de subir al cielo dijo, se me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Queridos, seguimos al mismo Dios hecho hombre. ¿Quién es éste? Pues éste es Dios. Éste es Dios. Y por consiguiente, nada debemos temer. Oremos. Amado Señor, es cierto que en muchas ocasiones he tenido mucho miedo. Y ese miedo me ha manifestado la enorme distancia que todavía me separa de ti. Si te amara más, si te tuviera más cerca, si confiara más, entonces todo miedo se disiparía. Pero en cambio Señor, sigo confiando en mí. Sigo confiando en mis débiles fuerzas. Perdóname Señor. Te entrego todas las tormentas. Todas las tormentas que estoy viviendo y particularmente esta, esta del día de hoy. Te la entrego Señor. Sé que sólo en ti encontraré reposo. Porque tú eres Dios. Eres Dios hecho hombre. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿por qué tienes miedo? Segundo, ¿cuáles son tus tormentas? Tercero, ¿quién es éste? Compromiso. Vamos a repetir a lo largo del día esta bella ejaculatoria. Creo Señor, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.